Las encuestas señalaban a Luis Carlos Galán como el más probable vencedor en las elecciones presidenciales colombianas de 1990. Para cerrarle el paso, fue asesinado por medio de un complot entre narcotropicantes, políticos y agentes del Estado. Impacta dos veces en el chaleco y tres veces en el área ilíaca izquierda. Pablo Escobar crea un odio visceral contra Luis Carlos Galán.